Bueno, pues buenos días y bienvenidos a todos, gracias a los medios de comunicación por estar hoy aquí con nosotros. Estamos en la séptima plantación participativa que organiza el PSOE de Utrera en este espacio de Vista Alegre. Llevamos plantado del orden de 700 árboles en aproximadamente 10 años que llevamos haciendo esta actividad, celebrando el Día del Medio Ambiente. Gracias a Alfonso Rodríguez Gómez de Celi, vicepresidente primero del Congreso y secretario de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Federal. Gracias por estar hoy aquí con nosotros y compartir este ratito. Y bueno, yo creo que toca hablar de lo que se nos aproxima, de lo que significa una actividad como esta en relación a la campaña electoral y las elecciones del 19 de junio. Y yo creo que es tremendamente significativo. Mira, yo os voy a poner un ejemplo de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que queremos que deje de ocurrir. Evidentemente ya estamos en un momento en el que las políticas medioambientales, las políticas que cuidan el planeta y que aseguran que le vamos a dejar un planeta medianamente en condiciones a nuestros hijos y a nuestros nietos, no se pueden ya poner en duda. Yo creo que es uno de los ejes fundamentales y de hecho es uno de los ejes fundamentales que el Gobierno de España ha planteado en el Plan de Transformación y Resiliencia y de los fondos europeos que vienen de Europa. Una actividad que está íntimamente relacionada con el medioambiente como es esta, en la que estamos plantando árboles, en la que además el Ayuntamiento de Utrera tiene un proyecto muy interesante, que lo hemos repetido muchas veces, que sería un corredor verde que saldría de aquí y que sería circular unos 14 kilómetros dando la vuelta a Utrera, bajando por la cuesta del Merendero y volviendo a subir por Vista Alegre, que teníamos el ok de la Junta de Andalucía cuando entonces estaba el Gobierno del Partido Socialista, ahora pues no lo han tumbado. El Gobierno de Moreno Bonilla no lo ha tumbado. ¿Por qué? Pues no lo sabemos muy bien, porque es una manera de aprovechar las vías pecuarias, de tener un uso, un disfruto de la población, que el Ayuntamiento era quien iba a hacer la inversión, que tampoco le pedíamos nada, pues nos la han tumbado. Esa es la idea de cuidar y de promocionar el medioambiente que tienen esta gente. Igual que, por ejemplo, tenemos un proyecto del que hace tiempo que no hablamos, que se iba a hacer con fondos europeos, pero que gestionaba la Junta, que el Ayuntamiento en un concurso ganó el proyecto de transformación de la calle Álvarez Hazaña y la calle de las mujeres. En una zona comercial, con sombras, etcétera, etcétera. Bueno, pues se nos adjudicó en 2018, finales de 2018, y a fecha de hoy no se ha hecho ni el proyecto. Es que no han sido capaces ni de hacer el proyecto. Un proyecto que es muy importante para Utrera y que, bueno, los fondos terminan en septiembre del 23, por lo tanto, nos tememos que eso sea perdido. Cuando Juan Espadas habla de la importancia de los fondos europeos y de que tenemos un gobierno que está desperdiciando esa oportunidad, pues al final, cuando bajamos al terreno, se concreta en cosas tan sencillas como esa, que no han sido capaces en cuatro años ni siquiera de hacer un proyecto tan importante para una ciudad como Utrera. En contraposición tenemos el gobierno de España, que presentamos una solicitud para la zona de bajas emisiones y nos ha dado 2,3 millones de euros. Y nos lo ha dado. Nos ha dicho, no, no os preocupéis, nosotros no lo hacemos, hacedlo vosotros. Una manera inteligente de gestionar los fondos. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos el 19 de junio. Por un lado tenemos un proyecto que no se preocupa del medioambiente, que no se preocupa del futuro de esta tierra, que no es capaz de gestionar mínimamente en condiciones nada, y por otro lado tenemos un proyecto serio, solvente, que yo creo que Juan ya ha demostrado que la estrategia de Andalucía hacia el futuro la tiene clara y que además es un gestor con experiencia comprobada de algo tan importante como es el municipalismo, de donde venimos. Esa es la decisión que tenemos que tomar el próximo 19 de junio. Y la tenemos que tomar porque si no otros van a decidir por nosotros. Yo estoy seguro que si todos aquellos que ahora mismo están pensando todavía si van a ir a votar o si no van a ir a votar, y si van a ir a votar qué opción política van a tomar, yo les pediría que hicieran una reflexión sobre la importancia de su voto, que no lo desperdicien. Porque estoy seguro que si van a votar van a coger la papeleta del Partido Socialista porque es la única que garantiza un futuro, un proyecto de futuro para Andalucía y una gestión seria, más allá de los paseos por las ferias o de labrarse una imagen de moderado de buena persona, porque eso no es incompatible. También Juan es buena persona, muy buena persona, lo que nos conocemos lo sabemos. Pero el ser buena persona no te habilita para ser buen presidente de la Junta de Andalucía. Esa es la realidad. Sin embargo, nosotros tenemos a una muy buena persona comprometida con su tierra y va a ser un gran presidente de la Junta de Andalucía. Así que espero y hago un llamamiento desde aquí a todos los uterianos y a todas las uterianas para que el 19 de junio se acerquen a los colegios electorales y cojan la papeleta que en conciencia crean que es la mejor para el futuro de Andalucía, que estoy seguro que va a ser la del PSOE. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias alcalde, muchas gracias compañero. Yo en primer lugar dar las gracias a los socialistas de Utrera por esta invitación en este día tan bonito, el Día Mundial del Medio Ambiente y contribuir con la plantación de estos árboles a algo que en la vida de cualquier ser humano dicen que es fundamental, que hay que tener un hijo, plantar árbol y escribir un libro. Pero bueno, ya le decía al alcalde, nos falta escribir el libro para tener completado esas tres cosas importantes en nuestra vida. Por tanto, muy agradecido, muy honrado por la invitación de estar aquí con vosotras y con vosotros. Pero quiero aprovechar también, y me lo vais a permitir, dar públicamente las gracias a Silvia Calzón. Silvia es la persona que lidera en España, junto con los ministros, primero y ya ahora Darias, pues toda la lucha que el gobierno de España, que los socialistas hemos llevado contra la pandemia. Gracias a ella, a alguien de Utrera, a alguien de Sevilla, de los que nos sentimos profundamente orgullosos, hemos podido también presumir en el mundo entero de ser uno de los primeros países en vacunar a toda nuestra población y estar hoy ya, pues no aquí en espacios abiertos, sino incluso también en los espacios cerrados sin mascarilla, con precaución, pero sin mascarilla. Por tanto, quería aprovechar, Silvia, tu presencia para darte las gracias. Mira, los socialistas y el gobierno de España estamos comprometidos plenamente con la defensa a ultranza de la preservación del medioambiente. Lo hemos hecho desde siempre. Fuimos entonces, con el gobierno de Zapateros, el que empezamos a liderar en el mundo todo lo que tenía que ver con la economía verde, con las energías verdes, con la implantación y el desarrollo de la energía solar, en donde España hoy podría haber sido, y digo podría, porque no lo pudo ser por el gobierno del Partido Popular, podría haber sido, sería ya líder en el mundo en energía solar, somos un país eminentemente de energía solar, tenemos otras deficiencias, como por ejemplo el agua, ahora estamos también sufriendo una terrible sequía, pero en contrapartida tendríamos, digo, el liderazgo mundial en energía solar. Y no lo fuimos, porque el gobierno del Partido Popular, preso, absolutamente preso de las oligarquías, de aquellas empresas, grandes empresas, que quieren que permanezca todo de la misma manera, fundamentalmente las que tienen que ver con el petróleo, con el gas y fundamentalmente con la electricidad producida también por estas energías, las que permanezca todo tal y como está. Claro, las consecuencias las pagamos ahora, ahora que nos llega una terrible guerra en Europa, ahora que tenemos pues unas circunstancias en nuestro país, pero también en toda Europa, durísimas en el sentido energético, toda la cuestión energética, en la subida de la luz, en la no llegada suficiente de gas y por tanto la subida también del precio del gas, no podemos, no podemos competir con esa otra energía que España ya hoy debería ser líder en el mundo en energía solar. A pesar de todo ello, el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, implementa medidas. Aprobamos un decreto para que nos costara la gasolina a todos 20 céntimos menos, o incluso ha impuesto un tope al gas, lo que se denominó la península ibérica como una isla energética. Bueno, pues hay que decir alto y claro, es que el Partido Popular y Vox se han opuesto, han votado que no a estas medidas, han votado que no permanentemente a todo lo que tiene que ver para beneficio de los ciudadanos. Lo hicieron también con la reforma laboral, con el ingreso mínimo vital, votaron que no a la subida del salario mínimo interprofesional, etcétera, etcétera. En definitiva, enlazo con lo último que decía nuestro alcalde. Efectivamente, cualquier persona de Utrera, de Sevilla, que nos esté escuchando, debe pensar lo siguiente. Nos han pasado muchas cosas malas en estos últimos cuatro años. Hemos sufrido una terrible pandemia, ahora sufrimos una guerra en Europa. Y todo ello conlleva consecuencias negativas para la población. Pero si se sientan, reflexionan y piensan qué es lo bueno que les ha pasado, qué es lo bueno que ha pasado en estos cuatro años, todo ha venido de manos del Partido Socialista, todo ha venido de manos del Gobierno. Los ERTEs vinieron del Gobierno, el proceso de vacunación también lo hizo el Gobierno Socialista. Todo lo que tiene que ver con, como decía antes, la rebaja de la gasolina, el tope al gas, el ingreso mínimo vital, las pensiones ya revalorizadas por ley para que le lleguen 100 euros de media a nuestros pensionistas en vez de esos 0,25, donde costaba más la carta que nos enviaba el Partido Popular que lo que se le subía a nuestros pensionistas. Todo, todo lo bueno que ha pasado, dentro de lo malo, todo lo bueno que ha pasado ha venido de manos del Partido Socialista Obrero Español. Y eso es lo que Juan Espada quiere ahora implementar también en Andalucía. Anunciando, por ejemplo, 11.000 millones en todo lo que tiene que ver en la economía verde, en la energía verde en Andalucía. Ante la indolencia, el abrazafarolismo de nuestro presidente, del presidente Moreno Bonilla, estoy seguro que Juan Espada y todos los ciudadanos entenderán que lo bueno que nos ha pasado en España, también es necesario que nos pase en Andalucía. Así que invito a ir a votar el 19 de junio y a votar por Juan Espada. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Cómo estáis viendo la evolución de la encuesta y cómo puede evolucionar de aquí al final de la campaña electoral? Bueno, las encuestas, la que vale es la que vale. Es un tópico, pero es una realidad. Estamos a dos semanas de tener la encuesta que vale. Más allá de lo demás son conjeturas. Sobre todo cuando además las encuestas están diciendo que hay un 30% de andaluces que todavía no saben si van a votar o a quién van a votar. Entonces, hace conjeturas es complicado. Nosotros lo que sí estamos viendo es el ambiente en la calle, que creo que va a más y es tremendamente positivo. Y bueno, pues nos estamos encontrando con muchas personas que siempre se han identificado con el PSOE, con el Partido Socialista, que siempre nos han votado y que por algunas circunstancias, pues en diciembre del año 2018 no nos votaron. Fue ese toque de atención que nos dieron y que yo creo que hemos entendido. Hemos renovado el proyecto, hemos renovado el partido, hemos renovado el liderazgo y nos estamos volviendo a encontrar. Y nos estamos volviendo a encontrar donde nos gusta encontrarnos a los socialistas con la gente, que es en la calle. Así que en ese sentido yo soy optimista. Creo que todo va increciendo. El ambiente electoral, como es lógico, conforme se vayan acercando las elecciones, pues aumenta ese gusanillo. Y la verdad es que es lo que nos estamos encontrando en los diferentes repartos. Pues somos el único partido que está haciendo campaña en Utrera. Eso nos da una idea de qué es lo que intentan los otros partidos. El único partido que está haciendo campaña en Utrera es el PSOE. Porque es el único partido que de verdad le importan las elecciones, que de verdad le importa la democracia, que de verdad le importa que la gente vaya a votar y se exprese. Así que yo creo que conforme vaya avanzando la campaña, pues esas sensaciones irán a más. Y yo creo que aquellos que decían que el partido estaba ya con el resultado puesto de antemano, se equivocan. Con aquello de ganar los partidos sin bajarse del autobús, eso hace mucho tiempo ya que pasó a la historia. Y lo que estamos diciendo los socialistas andaluces, estamos seguros que si votamos ganamos. Y eso es un poco el ambiente que nos estamos encontrando en la calle. No sé si... Sí, bueno, enlazando con esto último y siguiendo el simil futbolístico, para no hablar del Betis y del Sevilla, para no meternos en líos, aunque todo el mundo sabe por dónde van los tiros. Pero me remito al Real Madrid. En los partidos estos contra el PSG, que parecía que todo estaba perdido, pero que en poco tiempo se remonta. Pues eso es el PSOE de Andalucía. El PSOE de Andalucía es el partido donde va a jugar hasta el último minuto. ¿Por qué? Porque las encuestas no son una bola de cristal. No te dicen hoy lo que va a pasar el 19 de junio, no. Lo que te dice la encuesta hoy es lo que opinaban hace 10 días atrás los encuestados. Eso, en el mejor de los casos, cuando no son encuestas deliberadamente tendenciosas para hacer o intentar desmovilizar a los ciudadanos, desmovilizar a los votantes de izquierda. Por tanto, como no son bolas de cristal, las encuestas lo que te dicen es lo que opinaban hace 10 días, o una semana, disculpa, hace 10 días o una semana, pues los ciudadanos, los socialistas, lo que hacemos es lo que hemos hecho siempre, efectivamente, como dice el alcalde. Estar cerca de ellos, estar cerca de los ciudadanos, de las ciudadanas y transmitirles exactamente lo que antes decía. Somos los que mejor defendemos sus intereses. Defendemos a los jóvenes. Juan Espada plantea un plan de empleo, del primer empleo, que de manera obligatoria, desde el punto de vista de la acción del Gobierno de Andalucía, sea posible para que todos los jóvenes tengan acceso a ese primer empleo. Plantea todo lo que tiene que ver, y planteamos todo lo que tiene que ver en la defensa de los trabajadores, en su dignidad, en que hoy ya se produzcan uno de cada dos contratos de trabajo sean indefinidos gracias a la reforma laboral. 300 euros más gana hoy un trabajador con el salario mínimo interprofesional al mes, ganaba 700, hoy gana 1.000, y nuestros mayores tendrán revalorizadas por ley sus pensiones. En definitiva, los que defendemos los intereses de la gente que más necesita, de lo público, de la acción pública, del Gobierno de nuestro país, de nuestra comunidad de Andalucía, somos el Partido Socialista Obrero Español, y lo es Juan Espada. ¿Qué balance puede hacer de la campaña electoral, y cuáles son los próximos actos que tienen programados? Bueno, yo positivo, creo que, como he dicho antes, somos los únicos que estamos haciendo campaña, entonces, bueno, no sé la intención que pueden tener otras fuerzas políticas. Como he dicho, el ambiente en la calle va cada día mejor, estamos en contacto con la gente, estamos explicando nuestro proyecto en cada rincón de Utrera, y en ese sentido, pues la respuesta que estamos recibiendo nos tiene satisfechos. Vamos a seguir constantemente, hasta el viernes de dentro de dos semanas, pues en esa estrategia de estar cerca de la gente, y contar en el cara a cara cuál es nuestro proyecto, y el proyecto de Juan Espada, y estamos ahí pendientes, si tendremos algún par de actos un poquito más clásicos, en ese sentido. Aunque ya, bueno, hemos hecho, como hoy son tres actos, hicimos el arranque de la campaña con el Comité Electoral, tuvimos el acto con Salvador Illa, tenemos hoy la plantación con Alfonso, y ya digo, nosotros ahora mismo estamos más en una campaña de cara a cara, de día a día, casi de puerta a puerta, que en grandes exhibiciones, que entendemos que se pierde quizás un poco más el mensaje, de tal manera, estaremos también pendientes, porque todo lo que sean compañeros, pues que representan, pues tanto al PSOE Andalucía, como al PSOE Federal, y que tienen importantes responsabilidades, tanto institucionales como orgánicas, nos tienen mucho que contar y que decir, y siempre si se pueden pasar por Utrera, pues estaremos dispuestos.